La industria de la moda pisa fuerte en esta Expo Rural Melilla. Conversamos a propósito con Cecilia Gutiérrez, quien es la fundadora de la marca La Bordona. Presenta este espacio de Isanti Limitada. Visite nuestra página web y conozca nuestra cartelera de otoño. Bueno, este año no pudimos participar con stand físico, pero sí queríamos acompañar porque nos invitaron y nos encanta apoyar y ser parte. Así que en esta oportunidad estamos vistiendo al equipo de Aru, copadas de poder apoyar la industria de la moda acá en la Expo, que cada vez está creciendo más. ¿Y cuál es el estilo que buscan? Bueno, el estilo que brinda La Bordona en verdad es un estilo auténtico, campestre. La idea es un poco fusionar las tradiciones uruguayas con la moda actual, siempre dando un toque de tendencia para acompañar la moda, como quien dice. Pero sí, no perder ese estilo campestre que es tan característico del uruguayo. Y si la gente los quiere encontrar, ¿cómo hacen? Tenemos la página web, labordonashop.com.uy. Estamos en Instagram, labordona.uy. Bueno, por ahora vendemos en redes, hacemos envíos a todo el país y a todo el mundo también, en distintas oportunidades. Y estamos también en la multimarca Kiara, en Salto. Y bueno, también pueden encontrar nuestras bombachas de campo en Almacén Rural. A partir de fines del año pasado, ingresamos en Almacén Rural, en sus distintas sucursales. Pero también nos pueden encontrar en Dolores, en Campo Shop. Si andan por ahí, pídense una vueltita, que van a poder encontrar varias de nuestras prendas. Presento este espacio Disanti Limitada. Visiten nuestra página web y conozcan nuestra cartelera de otoño.